Música Un corazón Encuentra valor Recuerda los días de sus maravillas Y presta atención Él es el Manuel Siempre ha estado aquí No olvides tu paso Descansa en su corazón Y vuelve a decir Dios, tú eres Fiel Fiel hasta el final Tú nunca fallas En la tempestad Sé que sigues siendo fiel Yo me alegraré Aún en el dolor Pues soy tu amado Y vivo confiado En mi salvador En mi salvador Decido creer Que no es el final Veré la promesa El que sigues siendo rey Y por la eternidad Nunca cambiarás Puedo descansar El que sigues siendo fiel Oh, 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 oh Yo sé que tengo todo lo que necesito Si lo pierdo todo pero tengo a Cristo Yo sé que tengo todo lo que necesito Si lo pierdo todo pero tengo a Cristo Yo sé que tengo todo lo que necesito Tú eres mi tesoro, mi mejor amigo Yo sé que tengo todo si tú estás conmigo Amigo eres fiel, fiel hasta el final Tú nunca fallarás en la tempestad Sé que sigues siendo rey Y por la eternidad Tú nunca cambiarás Puedo descansar en que sigues siendo fiel Oh, 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 oh Tú pagaste el precio por mi salvación Solo, sin nada que dar Por tu amor me adoptaste, me diste hogar Te amo Señor, porque tú me has amado primero Te adoro Jesús, porque me salvaste, me rescataste Ciego, sin poder creer Más por tu misericordia, hoy puedo ver Lejos, en condenación Por tu sangre me acercaste, hoy tengo perdón Te amo Señor, porque tú me has amado primero Te adoro Jesús, porque me salvaste, me rescataste Te amo Señor, porque tú me has amado primero Te adoro Jesús, porque me salvaste, me rescataste Ahora tú yo soy, ahora hijo soy Y tu identidad has puesto en mí Ahora tú yo soy, ahora hijo soy Y tu identidad has puesto en mí Ahora tú yo soy, ahora hijo soy Y tu identidad has puesto en mí Ahora tú yo soy, ahora hijo soy Y tu identidad has puesto en mí Y tu identidad has puesto en mí Te amo Señor, porque tú me has amado primero Te adoro Jesús, porque me salvaste, me rescataste Te amo Señor Te amo Señor, porque tú me has amado primero Te adoro Jesús, porque me salvaste, me rescataste Te amo Señor, porque me salvaste Te amo Señor, porque me salvaste, me salvaste Te amo Señor, porque me salvaste Mi pasado no me define, no Lo que hice ayer no detiene mi futuro en el reino Mi pecado no me define, no Lo que hice ayer no detiene mi futuro en el reino Sé quién soy, soy hija de un Dios que se llama Yahweh Su perdón me sanó y llevó lo que hice ayer Ahora soy libre, libreme Por su misericordia canto, Él es el gran yo soy Ahora soy libre, libreme Por su misericordia canto, Él es el gran yo soy Mi pasado no me define, no Lo que hice ayer no detiene mi futuro en el reino Mi pecado no me define, no Lo que hice ayer no detiene mi futuro en el reino Sé quién soy, soy hija de un Dios que se llama Yahweh Su perdón me sanó y llevó lo que hice ayer Y hoy cantamos Ahora soy libre, libreme Por su misericordia canto, Él es el gran yo soy Yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy, yo soy Por su misericordia canto, Él es el gran yo soy Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy, yo soy